El Club Mix Especial esta noche que te enviamos algo de mi buen amigo El Club Mix y la güerita Mix allá en la ciudad de Nueva York Para toda la gente que nos acompaña esta noche, la gente de Santa Polonia, Tiacalco, que hoy está presente Los carachos, las carachas y los que están reportando esta noche Bueno pues vamos a enviarles un tema, tema nuevecito para que lo bailen Para que hoy se pongan a echarle mucho sabor a la música, a la música con ritmo A la música ecuatoriana que tenemos hoy en esta noche Es un tema que les vamos a dedicar y se llama Mi Rumba Ecuatoriana Algo de Club Mix para ti en especialmente esta noche Vamos a bailar los sabrosos Vamos mi gente, quiero verlos en la pista bailar Quiero verlos jóvenes sacar a la chica Pónganse a bailar con mucho sabor de cumbia Que hoy esta noche te la presentamos para ti Esto se llama Mi Rumba Ecuatoriana Así la bailamos ¡Ándale qué sabor esa noche! ¡Como dice! Hoy con la presencia esta noche Esta es mi Rumba Ecuatoriana Vamos a bailar ¡Qué bonito se goza! Con mucho sabor de cumbia Así echándole sabor al sabor ¡Venga esa guitarrita sabrosa! Hoy con la presencia de Sonido Maxi Para todas las chicas bailadoras Hoy quiero dedicar también a ese tema Para toda la gente Que trabaja y labora Allá en las ruinas de Cacaxcla Ahí está esa noche Ahí está para ese maestro de maestros Ahí está para Rogelio Ese roque ¡Vamos la goza! Ese tema sabroso ¡Échale sabor al sabor! Ahí está para ese rocecito ¡Ándale esa noche! Hoy con la presencia de Sonido Maxi ¡Parece Beto! ¡Esa pantera! ¡Ay como la está gozando esa pantera rosa! La gente de Cacaxla Hoy con la presencia de Sonido Maxi Hoy con la presencia de Sonido Maxi ¡Echándole sabor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Échale maestro! Y toda la gente de Cacaxla Esta noche que se lo queremos dedicar A este 100% sonidera ¡Suave! ¡Suave! ¡Qué bonito tema esta noche! Ahí está para ese memello ¡Ándale esa noche! ¡No saló! Para la gente que se está reportando esta noche ¡Venga! ¡Venga! ¡Sabor! ¡Vamos a ponerle mucho sabor! ¡Vamos a ponerle mucho sabor! ¡Con la rumba ecuatoriana! ¡Hasta la ciudad de Nueva York! Oye la presencia de Sonido Maxi Ahí está para mi carnalito Para Producciones Vicky En la Concordia Nativitas Clascala Hoy siempre con Sonido Maxi Sus Maxi Matrazos Ingeniero Oye que bonito tema ¡Cómo se goza ese tema! ¡Suave! 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 ¡Báilé carnalito! ¡Ándale! ¡Así se baila! ¡Con mucho estilo y sabor! ¡Hoy con la calidad 5 estrellas! ¿De quién? ¡Báilale! ¡Báilale! Para mi buen amigo el fotógrafo O sea mi compadre En Santa Polonia te acargo Hoy en su fiesta de las pequeñitas Y de su pequeñito ¡Su primera comunión! ¡Ándale! ¡Vamos a gozar en este temita! ¡Suave que suave! Ahí está para Geno Hoy en la computadora DJ Geno ¡Vámonos! ¡Échale sabor! ¡Ponle sabor! ¡Unas cumbias que! ¡Ándale que se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Oye nomás! ¡Qué bonito tema! ¡Bueno pues hasta ahí esta noche que estamos contigo!